hoy en bueno por conocer maría laura tramezani managing partner del family office action advisory group maría vos de chica ya sabías que querías hacer cuando fueras grandes siempre tuviste claro clarísimo en el sentido de qué carrera iba a estudiar no pero sí tenía claro que me interesaba hacer algo que vamos desde donde uno pudiera tener acceso a los temas candentes del mundo eso sí siempre me interesó muchísimo eso y a medida que fue pasando el tiempo me gustaron muchísimo los lugares los los digamos las profesiones que tuvieran acceso a lugares de poder y ahí la economía para mí el estudio porque yo estudié análisis de sistemas primero y después estudié economía y la economía me pareció mucho más atractiva en ese sentido obviamente el sistema será una herramienta muy interesante como para formarte tu cabeza digamos para tener una cabeza muy lógica a la hora de bueno de argumentar de trabajar de bueno de desarrollarte pero si a medida que iba estudiando sistemas para mí era una cosa como que era muy instrumental no era algo a lo que a mí me hubiera interesado dedicarme de por vida claro o sea que no es que porque viste que después se hicieron como muy famosos los bots de trading por ejemplo o sea que hay mucho uso de tecnología en el mercado vos eso lo veías allá en los 80 cuando estudiaste la carrera o nada que ver hiciste la carrera por el tema este de la lógica es una carrera porque a mí me gustaba todo cualquier cosa que me dijera me parecía interesante y me encantaba cualquiera empecé a estudiar pensé en estudiar biología pensé estudiar antropología pensé en estudiar algo más filosófico en sitio un montón de cosas pero más que lo que fuera estudiar y me parece que eso es importante era como uno se veía después el día que se dedicara a trabajar y en qué cosas uno se sentía como me podía haber sentido cómoda y que me iba a resultar desafiante y obviamente divertido y claramente a mí me gustaban mucho aquellos lugares donde uno podía entender el mundo desde que pasaba en el mundo cómo se tomaban las decisiones cómo podías influir sobre lo que ocurre lo que ocurría en el mundo y en eso la economía te da una visión genérica y después cuando te metes a trabajar en el mercado bueno el mercado ha sido un lugar donde se juega el poderío económico muy fuerte del planeta no exacto sí cuál fue tu primer trabajo yo trabajé en una compañía financiera y se llamó pecunia que era la compañía financiera del banco ganadero en una compañía financiera muy chiquita pues súper interesante para mí empezar por ahí porque fue un lugar donde rápidamente pude brillar si querés yo era muy muy trabajadora me divertía muchísimo lo que hacía dedicaba horas de horas de horas a trabajar y en lugares chicos enseguida está casi llamar la atención entonces y de ahí bueno de ahí paseaba en costo así que te cuente donde ahí ya empecé a trabajar en un lugar donde era mucho más escuela del mercado financiero te atrapa eso el tema del poder todo lo que se puede ver a través del flujo de dinero también totalmente vos entendés el mundo se entendés qué es lo que está pasando no termina de entender la geopolítica y eso es muy importante vos entendés a dónde van los flujos de capitales y cómo se mueven y eso es eso es así y el flujo de los flujos de capitales obviamente en tanto y en cuanto se vayan moviendo van llevando bonanza a esos pueblos si se quedan y si son golondrinas generan situaciones muy volátiles sobre todo esto es importante para entenderlo de cara argentina pero no terminan de entender la geopolítica y más menos todavía hoy donde la geopolítica y los mercados van corriendo digamos en por vías por vías distintas no es que son 180 grados de diferencia pero si vos te fijás a ver el impacto que la guerra de rusia con ucrania y lo que implicó en el este europeo y con su incidencia sobre europa tuvo un ratito de tiempo hasta que más o menos se acomodó y listo y sigue entonces a eso hay que tener mucho cuidado no sólo para creer que porque entendiste el mercado entendés que lo que está pasando en el mundo uno de cara a nosotros como mensaje de cara a los inversores que normalmente miran primero el inversor no muy formado pero oculto no formado en términos de mercado pero oculto cree que por entender la geopolítica va a entender al mercado y no es así el mercado tiene sus leyes y tiene sus su teoría sus sus diferencias con la geopolítica son cosas que pareciera porque el poder lo ves dentro en esos dos pilares hay muchísimo poder porque por eso te digo es decir si vos que te interesa el mundo dónde cómo se juega el poder con sólo entender el mercado no entendés la totalidad y con sólo entender la geopolítica no entendés la totalidad es licenciada en economía por la uca y analista de sistemas de litva especializada en gestión y manejo de inversiones privadas y administración de riquezas tiene más de 20 años de experiencia en mercados y es considerada una de las 100 mujeres más importantes de la argentina según la revista apertura y la universidad torcuato ditela y después bueno llegaste a bank boston y publicaste tu libro este hace poquitito que como te comentaba ya me lo leí lo que te iba a comentar que me encantó una frase que usas al comienzo del libro y bueno el libro se llama todo valió la pena y hay una frase que usaste de ortega set que es sólo es imposible avanzar cuando se mira lejos me encantó también los los versos de antonio machado que elegiste lo de camino al andar bueno que ser los popularizó una canción de yo manuel serrat son muy conocidos bueno me encantaron y bueno todo eso habla de un camino de introspección tuyo y bueno quería que me contaras primero bueno sobre todo para la gente que ve esta entrevista que quizás no sepa que fue 1784 una compañía de bank boston tremendamente precursor en todo desde lo que se dedicó que nos dedicamos a desarrollar el negocio de fondos comunes de inversión cuando ese negocio no existía literalmente en argentina fue precursora porque digamos yo la lideré fuiste o de esa compañía en el sentido de que una mujer si o de una compañía de un banco semejante como era banc boston en argentina era el segundo banco más importante de argentina después de citibank y que una mujer liderada un negocio de estas características bien era muy muy vanguardia porque yo era muy joven tenía 36 años 35 años cuando me dieron a desarrollar ese negocio porque el equipo de las 150 personas que llegó a trabajar conmigo era súper joven y porque la metodología con la que trabajamos y con la que desarrollamos ese negocio estuvo lleno de mística de mística de creer en las personas de empoderar a la gente de saber que las mejores ideas brotan desde adentro de la organización donde las jerarquías eran cosas solamente que se necesitaban para que la organización funcionara más práctica y más rápida pero no para taparles ni ponerle un pie encima absolutamente a nadie una compañía donde todo el grupo de gente las 150 personas que trabajaron allá allá cuando hoy reviven esa situación todas dicen trabajamos en disneylandia eso no existía no existe y en mi vida y en nuestras vías particulares volvieron a tener una experiencia profesional igual fue increíble en términos de nuestros clientes cielo perdón sino lo que te quería preguntar es justamente porque leí mucho que hablabas de la mística y entonces como como surgió esa mística fueron ideas tuyas por estar muy informada por ser muy culta fueron cosas intuitivas que te salieron super intuitivas super super intuitivas super intuitivas creo que mucho tiene que ver con la forma en la que uno lo educan es decir cuando vas en tu familia te empoderan muchísimo te dan muchísimas muchísimas posibilidades para ver yo tuve mucha suerte en el sentido de bueno tener una familia que me permitió estudiar cuando es una familia muy intelectuales donde y gracias a dios con una situación económica que nos permitió estudiar en muchísimos lugares del mundo pero también que mi familia me lo me lo impulsaba es decir yo no era que entendés no 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 me mandaban no me iba de vacaciones a todo lado me iba a estudiar me iba a estudiar a francia me estudiar a estados unidos me iba a estudiar a inglaterra me fui a un tiempo al japón en un momento donde eso no el mundo de la globalización llegó mucho bastante después no mucho después de una visión del mundo totalmente distinto uno dos en mi caso siempre hubo un fenomenal respeto por el ser humano por la persona no importa a qué minoridad perteneciera económica cultural de género respeto existía total y eso cuando vos traes eso lo traes en la sangre bueno es mucho más fácil implementarlo porque a vos te parece que la gente tiene derecho a tener derechos y es algo tan sencillo como eso que todos tenemos obligaciones todos tenemos derechos y que los derechos implican obligaciones y las obligaciones implican derechos y eso no importa cómo de dónde vengas entonces eso permite te permite muchas cosas pues el tema de la creatividad y el permitir dejar a la gente volar eso solo ganó un poco de mirar lo que ha sido el mundo de los grandes artistas de la creatividad de la innovación eso sale de cualquier lado dejalo brotar de la gente es genial no le pongas un pie encima la gente genial ayuda ordenada contener busca un norte eso sí eso lo que tiene que hacer el management inspirar inspirar para que cada uno brote lo mejor de sí mismo y eso fue esa compañía para adentro y como ese para adentro también dio un resultado fenomenal porque la gente digamos tus los empleados puestos a trabajar de esa manera desarrollan cosas geniales y lo que fue genial fue haber hecho una compañía que administró dos mil millones de dólares de ahorros de argentinos de más de 100 mil argentinos en un momento te diría donde bueno había ahorros y pero tampoco era que la argentina era un país que se escodeaba con el mundo desarrollado en un país emergente un poco bastante mejor que la situación que tenés hoy pero un país complicado no no era un país fácil entonces bueno esas dos combinaciones lo que lo que me hizo en términos de esto decir del libro y cómo surgió eso hizo esa compañía es decir esa compañía se dedicó a esto administrar el ahorro de 200 de 100 mil argentinos que digamos pensaba que en la que la argentina se podía ahorrar para nosotros la mística que se incluyó adentro de esta compañía fue recuperar eso que además era mirar nuestras raíces eso parte de ser es decir de la importancia de las humanidades y de la historia dentro de las empresas las empresas no podemos ser solo negocio si nosotros miramos para atrás veíamos que en las raíces de nuestro propio pueblo que somos todos absolutamente todos venidos del barco algunos antes y otros después pero nativos no no tenemos gente que digamos hay muy poquita digamos población indígena si querés que era la esencialmente nativa en argentina este esa población vino y vino a hacer de argentina un país que estuvo entre los primeros nueve países del mundo con una mano atrás y otra delante que eran todos nuestros abuelos inmigrantes esos abuelos inmigrantes que eso es lo que queríamos recuperar y eso miramos que hicieron ahorrar con argentina le dio instrumentos la bendita caja de ahorro postal que si alguien tiene algún bisabuelo y le pregunta se van a acordar que era parece que era no la viví si la caía en la memoria y la habíamos estudiado y vimos cómo cómo había funcionado esa libretita donde compraban estampillas se ahorraba se guardaba y se pensaba en un futuro y en digamos en generar ese ahorro para que las familias pudieran tener un futuro y en ese futuro la gente estudiara comprar a comprar a su vivienda pensar en su mejor jubilación bueno eso había que recuperarlo porque está metido adentro de las genes de nuestro pueblo y eso fue lo que hicimos lo desenvolvimos y lo modernizamos sí por eso por eso que decís la frase también que en base al ahorro de un pueblo como se ve hacia donde mira no el propio concepto de futuro lo decís por eso mismo sí nadie ahorra para el presente vos estás ahorrando para más adelante así más no sea para que la semana que viene me compre el par de zapatos que no pude comprar en este tiempo siempre estás mirando para allá en función de cuánto más veas de un pueblo ahorra estás te está dando cuenta de varias cosas uno esto es decir qué tan próspero o cuánta incertidumbre quiere sacarle a su futuro o cómo quiere planificar su futuro eso primero entonces pues por otro lado es un pueblo que no ahorra no es un pueblo disciplinado es decir puede ser que sea disciplinado por otra manera pero el ahorro en sí trae muchísima disciplina que trae una cosa de austeridad te trae una cosa de un cierto sacrificio porque deja de consumir hoy para consumir mañana o para guardarlo para próximas generaciones entonces trae una cantidad de virtudes inherentes pues de un solo es el acto si querés el acto de ahorrar es tremendamente virtuoso y como eso está virtuoso y cuando vos le empezás a explicar en vez de tener un empleado que trabajaran qué sé yo uno haciendo el valor de la cuota aparte el otro vendiendo o le explicaba que lo que estaba recuperando era algo como el ahorro y que eso implicaba que nuestros clientes iban a ser estás ayudando a hacer digamos a desarrollar todas estas virtudes la gente se le da vuelta la cabeza y al que ahora también porque se siente muy virtuoso entonces dice guau yo soy mejor a través de esto pero bueno lamentablemente esto tuvo un final y quiero que lo cuentes o sea lo intenté sintetizar acá en la entrevista para las personas que no leyeron el libro vamos a hablar del declive no el declive el declive nos vino dado digamos pero fue por factores externos a la compañía 100% de hecho cuento primero cómo nos vino el final el final nos vino con la con la instauración del corralito por parte del ministro caballo pero a eso no se llega de la noche a la mañana porque se llegó después del corralito vino el default vino la especificación de los ahorros y vino la destrucción del ahorro primero de todo eso que esa masa de población había ahorrado ya sea con nosotros o ya sea en un banco o ya sea salvo que hubiera guardado y acobachado los dólares en el abajo del colchón toda de esto el ahorro en la argentina se destruyó y se destruyó desde su raíz más profunda era la confianza con las instituciones que te tienen que ayudar a ahorrar entonces existe añicos añicos como concepto como valor como un montón de cosas si alguien hubiera pensado que ese tipo de medidas implicaba y tenía una implicancia cultural tan tremenda como la tuvo creo que espero que lo hubieran pensado distinto hicieron tapar y tapar y tapar y lo único que hicieron fue destruir destruir y destruir pero bueno eso fue el hecho a eso llegaste y porque se llegó a esto se lleva de la misma manera que hoy llegas ahora a ver llegar llegamos llega mi ley a tomar un con un estado que está al borde del precipicio y punto de caerse en el precipicio que es por tener un estado quebrado y tener las cuentas públicas tan 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 deficitarias entonces cuando vos tenés cuentas públicas tremendamente deficitarias de alguna manera tenés que financiarla porque el estado tiene que pagar el estado o si no paga quiebra que es lo que pasa y que estaba quebrado entonces durante la convertibilidad tu forma de financiarte era endeudando te no podías emitir porque eso es lo que no te permite la con la convertibilidad no te permite emisión monetaria o solamente podías tomar deudas prestadas deuda 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 y así pagar pagar pagarle a los jubilados pagarle a los maestros pagarle al pagar pagar lo que tuviera que pagar el estado un estado enorme con más gastos de ingresos y tenía que financiar esos gastos y eso es una bola que va creciendo va creciendo el que te va prestando en un momento te empieza a cuestionar primero que te sigan prestando tenés que seguir levantando la tasa de interés cuando la tasa de interés empieza a ser ya brutalmente alta o ya y vos además en el caso nuestro analizábamos los números de que le estás prestando dinero nosotros nos opusimos a seguir prestándole al estado y nos opusimos mal de reuniones que tuviste en la cnv y son situaciones que se siguen dando hoy en día lo que pasa es que hoy en día primero los balances de los bancos están más limpios está más que un poco más cuidados si después justamente de todo lo que pasó con el corralito totalmente eso por un lado la población tiene una gimnasia de salir corriendo en cinco segundos en ese momento no tenías esa gimnasia y bueno y el sistema financiero no y no hay ahorro de largo plazo en la argentina entonces como es como más difícil que se entiende de esa situación igual pero bueno como llegamos y como nosotros nos tratamos de doblar la historia y no pudimos oponiendo nos muy fuertemente y te diría con las muy fuertes entre nosotros la cnv y el ministerio de economía decirle que no renovamos inversiones que teníamos en deuda pública bueno eso tuvo un devenir medio medio raro tú y nos obligaron a hacer un puente de las instituciones como como lo nuestro digamos una compañía que maneja fondos comunes de inversión está altísimamente regulada no puedes hacer lo que se te dé la gana por un lado está buenísimo porque eso le implica la situación a la gente que no le van a aparecer los este los fans de este mundo entonces no van a aparecer estas cosas que la gente a veces después dice uy me desapareció toda la plata sí claro pero invertirte en un montón de cosas que no están reguladas por ese lado es muy bueno que esté regulado pero cuando el estado abusa de su poder de ser estado para obligarte a y eso es lo que nosotros le decimos esto es totalmente abusivo bueno puedes ir contra la población a obligarnos mediante nosotros que somos sus administradores profesionales que te comprimos esta cantidad de deuda cómo vamos a hacer bueno y eso eso fue las implicancias que tuvo pero bueno hasta ahí llegamos y ahí él y ahí voló por el aire si me preocupas voló todo lo que quería que explicaros un poco en la entrevista también es el tema del amparo que vos lo como te pusiste al frente de una situación así que me imagino que quedó mucho mucho conflicto dentro del sistema corporativo de los bancos y en lo personal no me consideraban su mejor amiga te aviso este bueno el amparo que fue en realidad lo que pasó en ese momento es que a nosotros como como digamos como jugadores como cliente institucional del sistema financiero porque cuando vos tenés un fondo la gente digamos la gente te da dinero a vos nosotros somos su administrador profesional y como administradores profesionales lo tenemos que invertir conforme al mandato que tenga ese fondo eso es perfectamente bien hecho cuando la situación se da vuelta que lo que ocurre es que teníamos que recuperar eso esas inversiones que teníamos porque nuestros clientes venían a llevarse el dinero como se lo llevaron de los bancos a los que no nos lo devolvían eran a nosotros a la gente que tenía un plazo fijo y al banco no le devolvían el plazo fijo nosotros no nos devolvían esos plazos fijos porque habían quedado acorralados entonces hicimos igual que como hizo la población interpusimos una acción de amparo esto era insólito porque nosotros seamos una empresa que pertenecibamos a un banco es como que en casa tu marido o tu hermana sea el que te está obligando a ir contra tu propio patrimonio era una cosa nosotros dijimos a ver primero nosotros nos regía un deber ser dos nos debíamos no a nuestro cliente nuestro cliente no pagaba para que le administráramos el dinero en las buenas y en las malas y en las malas significaba recuperarles el dinero eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que implica un negocio fiduciario además que después le encontramos la vuelta legal pero esa es la maravilla de la ley bien armada y por eso que la legalidad tan buena porque la legalidad al final del día lo único que es hace es el sentido común puesto en un código si querés entonces no debíamos y eso era lo que queríamos recuperar el dinero de nuestros clientes para recuperar lo que era lo que teníamos que hacer interponer como la gente como el ciudadano común una acción de amparo lo que pasa es que al manejar dos mil millones de dólares los plazos fijos que nosotros teníamos en los bancos eran enormes y ahí interpusimos la acción de amparo más grande del país anteponiéndonos a todo el negocio de fondos comunes de inversión donde nadie quería hacer nada a ver hacer esto contra tu propia institución implicaba y podría haber implicado perfectamente que a todos nosotros no se lo que pasa es que nosotros teníamos separado legalmente con lo cual vos te ponías en contra del mismo que le decía me tenés que devolver lo tenía que devolver bancos pero nos lo tenía que devolver city banks banco santander bbv a todos los bancos nos debían devolver el dinero esa acción de amparo prosperó en la primera instancia y los bancos la pelaron en segunda instancia y ahí empezó todo una cosa que fue una merezuna y no nos devolvieron nada si a vos te afectó muchísimo cómo no te va a afectar vos tenías teníamos 100.000 clientes gente gente que había y los ahorros de toda la vida toda la vida como no te va a afectar en efecto a mí nos afectó a todos nuestros empleados a todos y ahí hicimos cosas que fueron muy interesantes porque cuando a vos te pasa una cosa de estas en donde tenés que sentarte y decir a ver cómo rige la jerarquía en una organización lo que más responsabilidades tienen ganan más dinero para la buena buenísimo también tenemos más responsabilidades que la base de nuestros empleados entonces además una cosa que se llamaba dar vuelta a la pirámide la pirámide de jerarquías debía llegarnos a nosotros cuanto más alta era tu nivel en la organización más te tenías que hacer cargo de los clientes con mayor tipo de problemas y eso estaba hecho así los en las sucursales se recibía a la gente con sus problemáticas y si los nuestros nuestros oficiales en las sucursales iban viendo que el cliente porque tuvieron problemas de salud porque tuviera hijos viviendo afuera porque tuviera hijos enfermos porque hubiera perdido su empleo veían que iba subiendo en su escala de complejidad no nos tenía que ir pasando y se tenían que ir reuniendo con nosotros eso por un lado se hizo no sólo porque era lo que debíamos hacer primero segundo que implicó hacer el eso que debía hacer vos le dabas un darse el ejemplo a ver lo que primero teníamos que recibir la complicación nosotros además yo ganaba más plata que todo que todo mi equipo por lo tanto yo tenía más responsabilidad que todo mi equipo y tenía que hacerme cargo de muchísimas más cosas que todo mi equipo por eso uno gana más dinero no es porque te regalan la plata entonces eso se hizo por un lado por el otro lado esto implicaba también a todo nivel en no perder la sensibilidad de lo que estaba ocurriendo que es lo que pasa y que lo que todavía seguí viendo en las instituciones financieras saber yo creo que hay un montón de banqueros que en su vida en su vida se sentaron con un cliente en una sucursal en su vida nosotros teníamos que pasar todos no importa que te dedicaras hasta el cadete pasaba por una sucursal porque porque tenías que tener esa sensibilidad eso no no podés no tener esa sensibilidad y eso lo hicimos y eso también te daba la sensación de que de que esto era teníamos que ir por más y teníamos que tratar de ponernos codo a codo a defender lo que era el dinero de la gente y obviamente cuando esto te pasa no por uno no te digo que yo vi 100 mil clientes pero cuando te ves mil dos mil personas con realmente problemas como no te vas a afectar no sos un monstruo era tremendo lo que uno vio tremendo y te iba a preguntar por rodolfo pacheco es el nombre se murió al fin de semana ese mismo fin de semana después de rodolfo pacheco era un se llamaban team leaders de sucursales manejaba un grupo de sucursales sí como toda esta gente es de lo que se pasaba durante este tiempo era trabajando con su con su equipo y sus equipos y visitar a sus cursales y visitar a sus cursales durante esa época fue tremendo lo que veían y un bueno y un viernes un viernes se fue a su casa como todos nosotros y en realidad muchos muchos no se iban ni siquiera los viernes lo que era toda la gente de administración trabajaron cantidades de fines de semana seguidos pero los que manejaban sucursales nosotros los mandábamos a su casa que descansaran porque porque el ardor de la de la sucursal acuérdate que en las sucursales se tiraban baldes con sangre de vaca se composta era una selva era una lucha de víctimas contra víctimas en realidad y esta gente lo pasaba pésimo entonces a ellos sí les pedíamos que no estuviera que los fines de semana no trabajaran que descansarán y bueno y el domingo se murió y el lunes no vino más dos chiquitos super chicos super chicos viste no horrible bueno eso empleados con cáncer pero cantidades de hecho hubieron estadísticas sacadas en distintos digamos de cantidad de empleados de bancos con enfermedades muy serias al año y a los dos años del corralito si es impresionante a usted parece que se aprendió de esta situación o sea cuáles son las principales enseñanzas a nivel bancario siempre se dice que a partir de este hecho los bancos están como más más protegidos con relación a los a los depositantes no pero también uno ve que desde el gobierno siguen existiendo estos mecanismos lo de lo de bueno presionar a que con el tema de la regulación a mí me consta que han presionado a los fondos para que inviertan en ciertos activos o sea en qué sentido se avanzó y en cuáles no para vos mira hoy con el presidente mi ley el gran avance pero que es enorme enorme es en un diagnóstico clarísimo del problema hoy creo y además en ese sentido hagamos pongamos saquémoslo de todo toda toda forma de juzgarlo mi ley continuamente comunica que tenemos un estado quebrado y que eso no puede no puede no puede continuar eso es un avance infinito son los 80 años de decadencia que tiene argentina que se trató de arreglar por un lado arreglar por el otro emparchar buscar la décima octava derivada de forma rara para resolucionarlo es decir si vos no vas al corazón del problema el problema va a seguir existiendo entonces el diagnóstico clarísimo de que un estado quebrado no puede ser no 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 puede continuar eso es enorme el segundo tema que tenés es que no puede continuar y que para eso tenés que cortarlo por lo sano y no puedes tener más emisión monetaria si tenés un esquema de monedas como el que tenemos pero no sólo no puedes tener más insinuos no te puedes no te puedes endeudar tenés que empezar a generar un estado y listo que no se deuda entonces eso es un paso enorme 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 a nivel macro a nivel micro yo creo que los bancos son infinitamente más sensibles a las mediciones de la evolución de depósitos y que cualquier cosa que avisore que podés empezar una corrida tenés un diálogo con el estado muchísimo mejor no sólo porque no te interesa el tema y todas las bonanzas que esto tiene sino porque sabemos lo que es el 2001 donde no hubo un solo ganador perdieron todos perdieron los políticos perdieron los bancos perdieron la gente perdieron todo el mundo entonces y la política sabe que un 2001 te derroca entonces entendés en este juego entre los bancos y las digamos si y la política se sabe que a ese estado a esa situación no podéis llegar otra vez entonces eso está muy bueno esa conjunción es buenísima después aprendizaje si vos ya vas aprendizajes más micro yo no sé si hubo tantos mira ahí sí te iba a decir a mi libro un poco lo que trata es de transmitir esto porque porque como todo el mundo quedó tan golpeado y terminó tan mal hay pocos te diría que pueden decir qué y cerfearon y manejaron estas olas y se movieron en estas tempestades y termines poniendo todo valió la pena como es el libro el libro es una granola si vos ves la tapa donde hay un barquito que es que es al final se hace puré pero que yo miro para atrás y a nivel micro micro no macro no mi cliente que todos terminaron pésimo a nivel de lo que significó para nosotros como personas como lo manejamos los aprendizajes que tuvimos para nuestras propias vidas lo que sabemos para adelante que no repetiríamos lo que haríamos con más fuerza fue un aprendizaje fenomenal fenomenal y de eso lo que yo quiero transmitir en el libro diciéndole a ver quien tenga equipos grandes para atrás para para liderar acá hay un montón de aprendizajes para sacar aprendan los porque si te toca llegar a otra crisis si vos hiciste esta cantidad de cosas a lo largo de la vida y te preparaste seguramente vas a venir vas a estar te va a agarrar en una situación de muchísima más fortaleza y te va a acompañar tu gente te va a acompañar tu equipo la gente no da la vida por dinero la da por otra cosa y en las crisis cuando son muy fuertes lo que empieza a brotar es lo mejor y lo peor de la gente de tus equipos de tu cliente de todos entonces si tu trabajo es previo vos ya sabes cómo tenés que manejarte en una situación de crisis ocupó puestos ejecutivos en bank boston consultatio y jp morgan entre otras entidades financieras en 2001 se enfrentó al sistema corporativo bancario local al presentar un amparo judicial pidiendo la inconstitucionalidad del corralito lo hizo en nombre de los ahorristas argentinos que invirtian en 1784 un fondo de bank boston que ella misma lideraba laura en una parte del libro vos decís que tu condición de mujer influyó en la misión y en el más management del negocio eso te viste cuenta en ese momento o es una cosa que viste que ves ahora en retrospectiva digamos a ver había algunas cosas que sí las veía en el momento tipo yo te diría el la unión entre tu vida personal y tu vida laboral que cada vez se está haciendo más entendés hoy pero ya no es un tema de ser mujer pero a la mujer este social te costaba te cuesta mucho disociar o a mí por lo menos además no sólo me costaba disociar sino que me parecía espectacular que lo que mejor me salía en mi casa lo trajera al trabajo y lo mejor me salía en el trabajo lo llevara a mi casa me parecía como inteligente nada más eso creo que es bastante femenino hacerlo y en ese momento me di cuenta no lo vi como mujer sino que lo vi como una buena práctica de las a ver que pueden ser más fáciles en lo femenino que en lo masculino pero hoy me doy cuenta que era más femenino hoy el tema de género lo veo más hoy pero lo hacía antes también lo que pasa es que he vivido miro la situación con una perspectiva que vivirla si mientras que vos vos vivís vivís cuando te vas más lejos pueden mirar las cosas con perspectiva entonces hoy sí hay muchísimas cosas muy 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 femeninas pero hoy está muy aceptado por el mundo masculino también entonces eso te quería contar cuáles son los cambios más notables que ves y yo te diría que hoy no lees un drama un hombre tener una una jefa mujer si les resulta gracioso o no pero además no lo pueden decir porque es tan políticamente incorrecto que si les resulta un drama se lo tienen que tragar pero en ese momento por ahí podrían haber dicho cosas entonces hoy que un hombre te parece en una sala de reunión y los hombres sirvan café a todo el mundo que levanten es un almuerzo levanten los platos arreglen que si yo es recontra normal en ese momento decía que la única que tenía que ser bien era yo entonces ese tipo de cosas a verla y ahí donde vos te das cuenta la evolución por lo menos la superficial la profunda yo creo que todavía faltan muchas cosas sí me parece interesante otra vez que cuando planteas de la relación entre poder y el dinero y lo asocias este con el feminismo y el machismo también otra parte cuando hablas que cuando creo que me creo que decís que cuando una empresa entra en crisis o cuando hay menos recursos como que aflora un machismo porque lo decís por situaciones que viviste vos mi se me ocurre seguro bueno es que a ver aflora porque es la ley de la selva sobreviven pocos entonces cada uno empieza a sacar empieza a sacar su guarda viste los lugares son menos a los codazos se empujan y si encima son mujer mejor todavía porque no hay costumbre que las mujeres lleguen tan arriba entonces eso es es como casi como si yo te dije a un instinto de supervivencia mucho más radicado y mucho más metido en el en el alma de un hombre que en el de una mujer entonces eso y eso también eso sí es cultural las mujeres no no han peleado por sobrevivir las mujeres peleaban por ir llegando en espacios que se iban dando eso sí la situación crisis aflora muchísimo poder y dinero es un temón y ese es un temón y eso quería hacer un poquito de hincapié en el libro lo decís que por qué o sea como que no hay que no hay que temerle al poder todo lo contrario a ver si no nos gusta el poder y no queremos llegar arriba porque nos gusta el poder y lo podemos disfrutar como mujeres estoy hablando es muy 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 difícil que empiece que realmente los cambios profundos se den porque como las organizaciones en toda organización la psicología del CEO se derrama sobre su la personalidad la psicología y a sus valores se derraman sobre la organización entonces si no llegan mujeres ese derrame no existe eso primero para que lleguen las mujeres es decir no vas a llegar porque solamente se te vayan andando a ver puede haber algunos casos de que lleguen porque se van andando en los lugares viandados porque por innegantía se llega hay que querer llegar como todo en la vida ¿entendés? vos querés llegar a tener dinero tenés que trabajar querés tenerlo querés cantar bien y querés querés cantar en el Teatro Colón tenés que ir de los mejores lugares a aprender tenés que no sé tenés que querer si no es imposible la mujer es bastante menos ambiciosa en llegar a lugares de poder eso el tema del poder y en la mujer es un tema además no tratado yo te diría en las infinidades de charlas que voy o que me han invitado a participar o que me gusta escuchar de mujeres que han llegado a ciertas cantidades de puestos ninguna a ni una la escuché hablar de su relación con el poder nunca la mujer no habla de poder entonces me parece que es algo que si no hablas o tenés vergüenza o no lo tenés incorporado o no te gusta pero por algo no hablas y segundo poder y dinero son las dos caras de una misma moneda en el siglo XXI nos guste o no discutiremos no sé qué lo que quiera pero son dos caras de una misma moneda entonces si no tenés poder difícilmente tengas dinero y si no tenés dinero y esas dos cosas nos las tenemos que meter en la cabeza pero hasta el tuétano porque después decir a mí me gustaría porque yo valgo porque yo tengo mérito porque no sé qué si no es su condición necesaria no digo que no pero además necesitas llegar y necesitas llegar disfrutando disfrutando el del poder y buscando ser rica rica digamos tener plata el dinero es importante en nuestra vida ¿por qué nosotros no podemos hablar de dinero? somos mujeres ningún hombre ninguno ningún marón vos le das yo como jefa he dado una cantidad de varones distintas situaciones laborales de mejora laboral de que te ascendieron vas a tener no sé cargos muchísimo más interesantes ninguno cada vez que le decís te dices ¡ay buenísimo! sí ¿cuánto me van a pagar ahora? todos absolutamente todos las mujeres es muy raro pero muy raro que te digan ok tuviste un ascenso ¿y cuánto me vas a pagar? supuestamente te pagan más claro como que no lo preguntan no preguntan porque hablarle dinero es algo que las mujeres no hablan las mujeres hablan muy poco de dinero muy muy poco sí es una especie de memoria genética debe ser sí yo creo que es un tema como de también bastante psicológico muy de decir a ver ellos son los antiguos proveedores y nosotros somos las digamos normales cuidadoras de eso que otro provee y hoy esa situación no es así hoy somos dos proveedores y dos cuidadores ¿viste? entonces pero hay que dar vuelta a esa esa situación a las mujeres y realmente que encuentren uno un a ver porque después el gran tema que yo siempre les digo es ¿para qué trabajas? es decir yo entiendo que trabajas porque te planifica porque te gusta porque te una cantidad de cosas pero no trabajas en una sociedad de beneficencia no trabajas en una ONG no remunerada porque si trabajas ahí bueno olvídate si vos te vas a meter en el mundo empresario te vas a meter en el mundo en el mundo donde la remuneración del trabajo se paga bueno es una parte de lo que estás haciendo lo tenés que defender lo tenés que buscar y lo tenés que preguntar y tenés que hablar de eso y después tenés que saber manejarlo ese es el otro tema que las mujeres no gastan un minuto de su tiempo en aprender a ver cómo manejan su dinero los hombres cobran su bono y el día que se cobra el bono no trabajan empiezan a ver qué van a hacer con ese bono dónde lo van a invertir y qué van a hacer las mujeres no sé qué hacer una de las cosas que te quería preguntar es este cómo o sea obviamente que te dolió todo lo que pasó en en Bank Boston eso está a la vista se ve muchísimo en el libro la pregunta es vos te te reconciliaste con Argentina como país o sea te lo digo en este sentido vos ahora sos como asesora de inversiones vos recomendás activos argentinos depende qué tipo de portafolio tengas y no es un tema de reconciliarme con Argentina sino de ser responsable en cuidarle el patrimonio a mi cliente la reconciliación con Argentina yo te diría no es un tema de reconciliarme o no es decir a ver en Argentina hay cosas lindísimas para hacer y otras que son un imposible entonces si vos me preguntás el patrimonio serio un patrimonio que tenga un volumen un volumen más o menos importante tenerlo guardado en Argentina es es invertirlo en un país de frontera a ver y los países de frontera tienen una definición en el mercado es decir son los países más volátiles del planeta Tierra donde podés ganar muchísimo dinero donde podés perder todo tu dinero entonces si ese es el ahorro de toda tu vida ese es el fruto de tu trabajo eso es con lo cual vos vas a querer no molestar a tus hijos el día que seas mayor porque va a ser el ahorro con el cual vos vas a querer vivir empecé un poco irresponsable eso vos después trabajaste creo que nueve años en el banco JP Morgan te quería preguntar por esa experiencia porque no tengo claro en qué país fue en una parte del libro vos decís que te ibas cuando pasó todo esto con Max Boxum vos dijiste que te ibas a ir de país ¿no? no sé si lo hiciste realmente me fui me fui me fui a Estados Unidos después volví porque Eduardo Constantini me llevó como CEO de Consultatio y ahí trabajé un tiempo y después me fui a trabajar a JP Morgan en Morgan trabajé basada en Santiago de Chile y cuando me iba a ir en realidad ya tenía que no podía hacer más carrera en la región y tenía que irme a vivir a Nueva York ahí me fui del banco así que te diría que trabajé en el exterior pero además toda mi base de trabajo era yo trabajaba mucho con Nueva York con Miami mi jefe estaba en Estados Unidos claro y cuál es el puesto que tuviste ahí ahí también estuviste como jefa fui directora ejecutiva del banco no manejé una compañía en Morgan yo manejaba trabajaba en el área de lo que se llama Wealth Management que es trabajar en el área de clientes de altísimo patrimonio Morgan es un banco dedicado a clientes de muy muy a la punta de la pirámide de la riqueza del mundo y ahí trabajábamos ahí trabajábamos por equipos trabajábamos dedicados a esos clientes en equipos y por eso te decía yo mi equipo estaba en general este tipo de trabajo Morgan es muy es muy chato es decir somos todos pares trabajando en equipo alrededor y trabajando con asesorando a ese tipo de familias y algo que me puedas contar de esa época porque JP Morgan me di cuenta que trabaja como mucho a nivel comunicación digo yo porque uno como que lo tiene un banco ahí arriba no sé cómo fue el proceso de selección para entrar qué hiciste es la beca de un banquero claro por eso te lo pregunto por eso para mí después de eso yo no quise es la beca de un banquero te digo por eso yo digo la vida cuando Morgan me tomaron fue como una segunda fue como decirme bueno también ¿entendés? todo esto me lo premiaron por otro lado porque además es muy raro entrar a trabajar en Morgan si no saliste de la universidad haces toda la carrera Morgan Morgan no es un banco que esté tomando gente en el camino de su carrera es raro es muy raro entonces te toman cuando salís de tu MBA o salís del college en general digamos y ahí ya se es la carrera Morgan y Morgan te va formando entonces yo entré a Morgan teniendo 47 años 48 años era grande para entrar a Morgan ¿llegaste por una recomendación o cómo fue? en realidad porque yo toda la vida quise trabajar en Morgan toda la vida además es increíble estas cosas son increíbles porque se te dan cuando se tienen que dar se dan se dan cuando terminé la facultad fui a Morgan me conocí a unos amigos y les dije yo quiero entrar a trabajar en este banco no me paguen absolutamente nada yo quiero trabajar acá y me dijeron Morgan no es política de Morgan tener gente sin pagarle no te podemos tomar y no hubo forma y bueno cuando terminó todas estas etapas yo conocí a gente adentro de Morgan y les ofrecí tratar de armar un negocio de fondos comunes de inversión para institucionales en el 2006 y medio como les hice todo el análisis Morgan no estaba haciendo eso lo repasamos lo vimos tuve varios con ellos y finalmente se abrió la necesidad de alguien digamos que trabajara en todo el desarrollo comercial de Morgan en Argentina en Uruguay y algunas cositas en Chile y bueno y me llamaron por otra cosa que no tenía nada que ver con lo que yo les había propuesto pero fue excepcional digo que en Morgan uno es una pieza perfecta de un engranaje perfecto pero que te quede bien claro que sos una pieza todas las locuras esas que hicimos en 1784 jamás las podría haber hecho Morgan Morgan es nada sos una pieza perfecta pero sos una pieza claro no tienen la misma el tipo de cultura organizacional parece miostroso es el banco más grande del mundo no podés tener estas libertades la maquinaria funciona perfecto es como es como otra otra dimensión viste no no esas dimensiones ya está ya está todo dicho no podés colaborar hacer algunas algunas mejoras algunos temas pero es muy distinto pero está bueno para mí bueno para mí fue como decir bueno acá lo cerré con un moño después ya no hay más bancos trabajo sola claro exacto eso te quería preguntar porque ahora estás en Action Advisory Group esa y también sos cofundadora de MATE que me acuerdo que cuando nos conocimos me contaste este proyecto me acuerdo como si fuera hoy que es una consultoría especializada en el cálculo de impuestos derivados de la renta financiera contame qué haces en estas dos empresas hoy en MATE Action Advisory Group asesoro clientes digamos de alto patrimonio respecto de cómo organizar su portafolio de inversión eso es básico y en MATE en realidad soy accionista de esta compañía he puesto foco sobre todo en la fundación en el armado de esto pero esto es una plataforma digital y como plataforma digital la que tiene digamos básicamente la que conoce la problemática fiscal porque es una problemática fiscal del cálculo del impuesto a la renta financiera es mi socia y al ser una plataforma digital esta plataforma digital funciona prácticamente sola digamos a ver tiene mucha tecnología atrás hay que hacer una forma de pero no tenés no tenés management no tenés tu relación con el cliente es a partir del uso de una plataforma digital bueno y las si te quería preguntar si 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 tenés mujeres que que admiras del mercado uff mercado mira yo en argentina ahora estoy fuera del mercado digamos en el sentido fuera del mercado del mercado formal entendés en el mercado formal perdón no quiere decir que sea informalidad sino del mercado corporativo no tengo relación con corporaciones yo tengo ahora mucha relación con mis clientes mucha relación con puedo tener algún cliente con algunos clientes institucionales pero es desde el punto de vista de proveedora cliente no de estar viendo las jerarquías corporativas y decir hay esta que CEO o sea no no la tengo si te diría que Mary Erdos es en el mercado financiero mundial una topadora ella fue la ella es la jefa del área es digamos el área de wealth management en JP Morgan el área de banca privada y el área de asset management en JP Morgan y es una mujer increíble con una visión de negocio con una máquina yo te diría que como mujeres en el sistema financiero te diría Mary Erdos ella ella solamente o sea y por ejemplo me imagino que no no ambicionas por ejemplo porque me encuentro gente que voy entrevistando como que ambicionas llegar al directorio de compañías que cotizan en Bima a mí me gustaría hacer aportes es decir me parece no es que lo ambicione porque no no es algo como de ambición sino que a veces lo que te empieza a pasar es que cuando vos tuviste tanta tanta injerencia en el management y en el caso si vos ves este libro al final del día lo podés ver como un libro de management extrañas extrañas todo el valor agregado que le podés dar a la organización desde esta visión que ahora te queda para escribirla en un libro ¿entendés? y cuando vos lo ves volcado en la gente y en sobre todo esto cuando vos ves que le lográs sacar a la gente tanta inspiración tanta cosa para ser mejor tantas cosas de tantas ideas tanto de todo esto esto te hace que sí que te encantaría me gustaría poder generar ese valor agregado pero no es aspiracional se me llaman sí y para no tener no porque sea Bima y porque la empresa cotiza sino para poder dar valor agregado y fuera así encantada sin valor agregado claro está mucho el tema muy instarrado el tema del cupo femenino que creo que es muy bueno porque si no no se va a generar nunca por si solo no se iba a generar no es necesario por un tiempo es necesario hasta que se transforme en normalidad obviamente que es mejor el mérito pero bueno pero si no hay mérito es bueno el cupo de los clientes vos no seguiste en relación con nadie no era muy atomizada la base de clientes eran clientes muy chiquitos no no por ahí de casualidad me encuentro en la vida con gente que había sido cliente y bueno sí charlamos y demás pero no es un negocio de banca privada que es distinto es una relación claro es distinto sí claro bueno todo el tiempo hablás de tus hijas sí me di cuenta que sos muy reservada en eso me identifico porque yo soy igual este pero te quería preguntar ellas alguna vez te reprocharon todo lo que vos trabajabas no no y lo tomaron con naturalidad sí porque no tenía nunca tuve culpa y yo creo que lo que uno no transmite con culpa y lo transmite con mucho plazar nadie te lo va te lo va a reprochar creo porque creo que era un win-win ellas ganaban yo ganaba en nuestro ambiente ganaba todos aprendíamos claro no 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 Gracias por ver el video